Mejora tu voz hablada y cantada parte 7. ¿Por qué me desafino al cantar? ¿Por qué siempre, aunque hago mi mayor esfuerzo, aunque estudio la escala, la canción, siempre tengo ahí unas desafinaciones que me están molestando y no me las puedo quitar de encima? Evidentemente somos humanos y no podemos tener una afinación totalmente perfecta, pero sí que podemos mejorarla y mucho. Y hay dos caminos para eso. Primero, la técnica. Cuando tenemos problemas técnicos y la voz no se consigue impostar correctamente en el sitio, en los resonadores, que sientes que el sonido es libre de a graves hasta agudos, entonces eso nos va a provocar un desbalance en el flujo del aire y en los músculos que deben funcionar correctamente a la hora de fonar. Entonces es cuando nos sentimos como que la voz nos pesa, como que ya queremos que se acabe el concierto, como que queremos bajar un poquito de tono la canción. Y hay un desbalance muscular porque se activan unos músculos que no se deben activar y los que sí se deben activar no lo hacen o hay un desbalance de fuerzas. Entonces eso genera tensión y esa tensión hace que las cuerdas vocales se pongan rígidas y no vibren libremente y inevitablemente, aunque lo tengas en el cerebro, te vas a desafinar. Segunda razón es un problema de oído. Así es, como lo escuchas, ya es un tema de estudiar la escala, la canción, interiorizar las tonalidades, los tonos que vas subiendo, vas bajando. Entonces estudiar la canción, por ejemplo cantar una frase, ver si te bajaste o te subiste de tono, ver cuál es tu tendencia, siempre tratar de proyectar, siempre como una línea recta, no de abajo hacia arriba, siempre horizontal porque vertical te va a crear la tendencia de, uy voy subiendo, voy subiendo, ahora voy subiendo, ahora voy bajando y no hay nada peor para un cantante que eso. Entonces te dejo estas dos razones, espero que os sirva. Sígueme, suscríbete y dale a like para más. Nos vemos.